Una consulta recurrente que nos soléis hacer en las redes es ¿cuál os parece o me preguntáis cuál es el árbol más apropiado como frutal para un jardín? Todos los frutales pueden servir, pero yo le tengo especial cariño al ciruelo. Hay un montón de variedades de ciruela, pero si podéis conseguir ciruelas no comerciales, de estas grandes que casi no saben a nada, sino ciruelitas más de toque antiguo, vais a alucinar. Este año en concreto este ciruelo está cargadísimo de fruta. Durante la floración hubo un tiempo magnífico, se polinizaron todas las flores y el árbol ya ha desprendido prácticamente la mitad de la fruta, tenía demasiada fruta. Eso ha hecho que el tamaño de las ciruelas se haya quedado un poquito más pequeñito. Por eso se podan los frutales, para conseguir tamaño de fruta comercial. Pero ya cuando llega el momento de la maduración, cuando empiezan a coger estas tonalidades ya como más oscuritas y se llenan de azúcar, esto es la mejor forma de disfrutar un jardín. Llenando la tripita, hidratando el cuerpo, que es lo que requiere cuando estamos trabajando en estas fechas en el jardín. Sin duda, de los cerezos yo ya prescindo, porque aquí desde luego los pájaros, en cuanto a una cereza se empieza a poner roja, se la comen. Y no puedes comer casi ni una cereza, si estás en una zona natural donde abundan los pájaros. Pero los ciruelos, está garantizada una producción abundante, llena de agua, frescura y alegría. Si te ha gustado el vídeo, dale al like. Si quieres ver más, suscríbete al canal y no te olvides de darle a la campanita y compartirlo.